¿Qué onda plebes? El día de hoy tenemos un invitado especial en el video, un youtuber que la verdad admiro demasiado y que si te gusta Bleach ya deberías de conocer, hablo de Alejan, un youtuber que también sube contenido de Bleach. En este video te mostraremos 10 curiosidades sobre el anime de Bleach, pero esto solo será la primera parte y en su canal estará la segunda parte de este video. Para que la vayan a ver luego de terminar este video, recuerden dejarse un like para ser Shinigami, Quincy, Hollow y Fallbringer, y si te suscribiste ya eres el rey espiritual. Ahora si, terminando con el spam, comencemos con el video. Durante el arco de la Sociedad de Almas, Titekumo empezó a diseñar varios personajes, pero de todos ellos hubo uno que se fue añadido a la obra. Este fue Ulquiorra, quien fue el primer espada en ser diseñado por el autor de Bleach. El origen de la apariencia de Gon se da porque en un evento en el cual asistió Titekumo, un niño le decía a sus padres, ¡Cómprame un juguete! ¡Cómprame un juguete! Y sus padres sí le compraron uno, pero una versión más barata del peluche que quería. Por lo cual el niño lo ve así medio raro y sin ningún remordimiento, lo tira directo a la basura. Mismo lugar donde casualmente Ichigo encuentra a Gon. Bleach, lamentablemente esto mantiene los mangas menos vendidos desde la saga Fallbringer hasta el final del manga. Solo sobreviviendo por las altas ventas en Norteamérica, realizando con las de Naruto y superando las de One Piece. ¿Recuerdan al Hollow que mató a la madre de Ichigo? Pues bien, ¡Gorando ficha! Fue uno de los candidatos para ser el villano final de la serie. Titekumo pensó varias veces en cancelar el manga de Bleach debido a problemas de salud. Además del estrés causado por la presión de la Shonen Jump en terminar el manga. Pero fue la carta de un fan quien hizo que Titekumo renunciara a la idea de cancelar Bleach. Quien envió la carta fue un niño el cual se encontraba enfermo e internado en un hospital. Pero que el manga de Bleach le hacían pasar ratos agradables. Y por esto Titekumo quiso darle el final que Bleach merecía. Cada semana Titekumo dibujaba un capítulo de manga con 19 páginas. Una tarea muy demandante para una sola semana. Tal vez por esto fue que el señor Kubo no dibujaba mucho los fondos. Y es que incluso a veces eran inexistentes. La inspiración para crear el manga de Bleach fue que a Titekumo le interesaba dibujar chilegamis usando kimonos. Aunque en el primer borrador Rukia no utilizaba un kimono. Pero con el paso del tiempo decidió darles a todos los chilegamis sus característicos uniformes. Llamado Chihakusho. En el primer borrador de Bleach los capitanes del Gotei 13 eran inexistentes. Pero con el pasar del tiempo Titekumo decidió crearlos. Y así fue como nacieron los capitanes del Seireitei. Los Quincy fueron creados con el objetivo de ser la contraparte de los chilegamis. Usando prendas blancas al contrario del negro de los chilegamis. Y usan flechas ya que ellos tienen cierta dificultad por usar una espada. Titekumo le otorgó a cada personaje una canción única. Para así formar un vínculo más fuerte con los personajes de su obra. Compuesta por el señor Shiru Sakiso. El cual hizo toda la banda sonora de Bleach. Bueno plebis hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya encantado. Recuerda que estas 10 curiosidades solo son la parte 1 de las 2 partes de este video. Y el resto estará en el canal de Alehan. Para que vayan a ver la segunda parte. En esta ocasión no habrá saludos debido a que este fue un video sorpresa. Ahora si sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!